Restos de tigre, dientes de sable, caballo y milodón fueron hallados a mediados de diciembre de 2013 en la cueva del Milodón, en la provincia de Última Esperanza, luego de un trabajo de cuatro años realizado por investigadores de la Universidad de Magallanes, más el apoyo de colaboradores extranjeros. Gracias al hallazgo se estableció en 13.900 años la cronología más antigua del sitio, reforzando así la tesis de que la cueva era un refugio de milodones y además de carnívoros. Que ya no solamente sería la pantera la utilitaria de cuevas, sino que también serían los carnívoros, los tigres, dientes de sable. Entonces quizá la competencia podría ser mucho más grande para los humanos. Nosotros no sabemos muy bien qué relación establecían con los carnívoros, si los evitaban, los confrontaban. En primer lugar las excavaciones que han estado orientadas a investigar, sobre depósitos paleontológicos han requerido de intervenciones bastante profundas, que son excavaciones no muy usuales en Patagonia. La iniciativa fue financiada por Fondesit y patrocinada por LUMAJ, con varias excavaciones en sitios de la región y finalizando en la cueva del Milodón, donde se encontraron evidencias antrópicas de restos de fauna extinta, como el caballo Ipidión Saldiasi de 10.000 años de antigüedad, explorando esta vez lugares que no habían sido excavados antes.